Comienzo siempre el día con la mejor actitud Y me busco lo del diario pues esa es mi virtud Acabo la jornada y siempre aparto pa' al hogar Lo que sobra yo lo invierto con mis panas pa' loquear Llegamos al totazo pa' ponernos a farrear Compramos los magarros y unas polas pa' charlar Contando las historias que pasábamos de chicos Las muchas picardías que ofendían a los vecinos My Doggy's, My Doggy's, My Doggy's Como olvidar las risas después de un buen revento Ahora andar de pelioneros conocimos la estación Nos tacharon muchas veces de locos desordenados Loco aquel que no disfruta lo mucho que ha trabajado Cuando estábamos más grandes empezamos a llevar Las nenitas visajosas que les gustaba tomar Siempre dulces refinadas nunca daban de qué hablar Pero con tragos encima se ponían hasta tuerkear No me importa que puedan decir de mí Cumplo con lo mío y así soy feliz Con mis parceritos parchamos así Redis pa' lo que yo nos gusta vivir Siempre desde abajo con los mismos he de estar Cuando llegue hasta la cima me tendrá que acompañar Pues no quiero amistades convenientes por dinero Solo quiero estar bien coach con mis amigos sinceros Como dice en la película el Bindicero Toretto Bajo todas circunstancias la familia es lo primero Pero no siempre la sangre determina este contexto Mi familia se conforma también de muchos parceros My Doggy's My Doggy's My Doggy's My Doggy's My Doggy's My Doggy's My Doggy's